El pasado 29 de octubre, tristemente se dio a conocer la noticia de que el joven actor Octavio Ocaña, quien le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, acababa de partir de este mundo. Esta noticia no solamente sorprendió a sus fanáticos, quienes lo vieron crecer a través de la pantalla, sino que esta noticia fue sumamente fuerte para su familia, sus padres, sus hermanas, así como su prometida Nerea Godínez. Durante este tiempo que ha pasado, a Octavio se le han dado muchos homenajes, al igual que menciones, para poder recordar quién fue Octavio Ocaña. Sin embargo, en estos momentos Nerea tomó la decisión de cerrar definitivamente su cuenta de Instagram, tras recibir una oleada enorme de señalamientos en su contra. La prometida de Octavio fue señalada por la forma en la que aparentemente está viviendo toda esta situación. Mientras tanto, otras fuentes afirman que esto se debe a que en días pasados justamente salió a la luz, que al parecer la exnovia de Octavio tuvo un hijo del actor. Para empezar, Nerea fue señalada porque aseguraban que ella únicamente se había fijado en Octavio por su dinero. A ella le dijeron que únicamente buscaba obtener protagonismo, y ahora que tristemente el actor partió de este mundo, se le señaló de no llorar en los diversos eventos públicos, e incluso la señalaron de ser la responsable por la pérdida del actor. Sin saber los pormenores de su relación, la cual inició a principios de este 2021, muchos aseguraron que Nerea era una interesada, y que solamente quería mostrar su cuerpo, que ella solo utilizaba a Octavio para poder llamar la atención hacia ella. Ahora fue señalada incluso por irrespetuosa porque en su funeral, ella se vistió con shorts de mezclilla cortos. En días pasados se dio a conocer que Yoyis García, la exnovia de Octavio con quien había tenido una larga relación, se había convertido en mamá después de que ella empezó a publicar fotos del bebé. Muchos, muchísimos internautas aseguraban que el bebecito es idéntico a Octavio, que tal vez Nerea se metió en esa relación, ambos terminaron, y convenció a Octavio de que no se hiciera cargo de este pequeñito. Esta por supuesto es solo una versión de los hechos, pero lo cierto es que demasiados internautas y medios de comunicación le han puesto una especial atención al bebé de Yoyis, porque efectivamente es innegable el parecido que tiene con Octavio Ocaña. Precisamente al darse a conocer esta información, da la casualidad de que Nerea cierra por completo su cuenta de Instagram. Será porque tal vez la atención ya no solamente está sobre ella, o porque se está dando a conocer una nueva versión de la historia. Hasta este momento, la expareja de Octavio no ha mencionado nada al respecto, aunque lo que sí podemos ver es que cuando se dio a conocer la noticia de Octavio, ella le ha guardado su luto muy seguido. Yoyis, a pesar de estar en una nueva relación, ha publicado muchas fotografías e imágenes de Octavio, asegurando que nunca se va a ir de su lado. De hecho, el 7 de noviembre, cumpleaños del actor, ella subió una fotografía de su bebito escribiendo que era el amor de su vida. Muchas personas aseguraron que esto era una indirecta, asegurando que tal cual no estaba hablando del bebé, sino de Octavio, a quien están señalando como el presunto padre biológico de este niño. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.